Una disculpa. Buenas noches a todos. Para hacer las preguntas vamos a levantar la mano y el orden, por favor. Me damos con Chucho. Adelante. Buenas noches. Partido duro, ríspido, empate a cero, con el superlíder, ¿cómo lo deja el resultado y el desempeño de los chavos? No, yo creo que el desempeño de los chavos es muy bien. Sabíamos que yo no se va a dar un equipo que se jugaba esto, a intentar ganar con una pelota parada, a cortar todas las jugadas y todos los avances de nosotros, con lo cual sí los felicito porque así no nos dejaron hacer ninguna cobertura en el principio, nos cortaron absolutamente todas las jugadas. Creo que la cantidad de faltas fue ridícula. Sin embargo, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos cómo teníamos que hacer para evitar que nos pegaran tanto y bueno, tuvimos pocas ocasiones porque ellos también en defensa lo hacen bastante bien. Nos hizo falta un poquito más de compromiso en la última zona para generar un poquito más de fútbol y atrevernos a ser más dominantes en esa última zona. Pero bueno, también entendemos que este equipo trabaja siendo el mismo, que es el equipo que menos goles ha recibido en el torneo, de los que menos goles ha recibido. Y bueno, aunque no estamos satisfechos, creemos que dominamos al final. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿El equipo no fue algo muy inconcreto dentro del terreno del juego? ¿Le preocupa? No, sí hubo algo muy inconcreto. Era falta tras falta, tras falta, tras falta, tras falta. Era una cantidad de falta ridícula y entonces así es muy difícil jugar al fútbol, por lo menos como nosotros pretendemos, que nosotros nuestro fútbol se genere en base a las progresiones ofensivas y hoy definitivamente no lo pudimos hacer nunca en todo el partido. O sea, es increíble la cantidad de patadas que daban por todos lados, nada más de verlos dolía. Pero bueno, el fútbol es así, ellos tienen sus argumentos y trabajan para eso. Nosotros jugamos fútbol y trabajamos para eso. Siempre va a ser más fácil destruir que construir. No me preocupo porque sabía que equipo nos enfrentábamos, no es nada nuevo y trabajamos para haberlo superado. En defensa y en medio campo sacamos la plota muy bien jugada a pesar de la presión de ellos que fue todo el partido. Sin embargo, te digo, no encontramos en la última zona el espacio propicio, el recoveco para generar la situación de gol. La tuvimos dos veces en la misma jugada, no supimos ser contundentes porque era lo que platicamos toda la semana, que a lo mejor íbamos a tener una y había que meterla. Sí, de hecho, ¿qué puede sacar como aprendizaje de este duelo frente a un equipo que ya lo sabemos que tenía más jugada física que el partido que trataron a jugar? Que no hay que dejárselos llegar, hay que soltar un poquito antes para evitar las faltas. Que sí tenemos que ser más agresivos en la última zona, que sí tenemos que ser más atrevidos en la última zona, que tienen que innovar más en la última zona porque ante equipos como estos las individualidades del equipo son las que realmente generan que se puedan potencializar jugadas de gol y hoy los encarregados de generar ese desequilibrio no anduvieron finos o no anduvieron tan comprometidos en realmente sumar para el equipo en base a su individualidad. Yo le gustaría preguntarle ahora ya que se implementó ahora sí la luminaria a que nosotros desde acá no sé si no haya sido suficiente. ¿Ustedes cómo lo vieron ahí dentro del terreno de juego? ¿Por qué es importante para ustedes para que estén mejores esas llegadas? Bueno, buenas noches. Me parece que está bien, se puede jugar. Obviamente buscamos jugar a las 7 de la noche para que toda la gente pueda venir. Y estamos contentos con el esfuerzo que hace la directiva. Sabemos que apenas va empezando esto y yo creo que van a estar mucho mejor. ¿Y ustedes como los protagonistas del duelo ya sentimos al profe de cómo se sintieron? ¿Qué análisis le dan ustedes a lo que hicieron en el campo? Me parece que el esfuerzo siempre está, siempre está el querer ganar. Sabíamos a qué venía el rival. Como dice el profe, nunca nos dejaron jugar. Siempre fue falta tras falta. Sin embargo, eso no es pretexto para nosotros. Seguimos creyendo en el trabajo del profe y esto va a dar frutos más adelante. Diego, usted va a votar. Profesor, Diego Camarillo para puntos suspensivos. Buenas noches, Diego. Empate de local frente a Sanamarca, uno de los líderes del torneo. ¿Sabe a derrota? ¿A triunfo? ¿Cómo le sabe usted? Pues a derrota no, porque es un punto, pero sí no estamos contentos. Nosotros queríamos ganar este partido. Habíamos trabajado bien toda la semana para jugar hacia el partido. Definitivamente, uno ve el video y contra los demás equipos no habían hecho tantas faltas. Creíamos que hacían faltas, pero no con esta exageración, porque para mí fue ridículo. Yo lo que le decía a los señores árbitros, es que sabes que no nos dejan avanzar. Cada jugada es una falta y lógicamente para un equipo como nosotros, que construimos el juego desde Magaña, desde la salida, desde los centrales, en sus contenciones, los laterales, íbamos avanzando, generando superioridades numéricas, nunca lo pudimos hacer porque en la primera jugada le hacían falta hasta los de la banca. Entonces, era complicado, era complicado trabajar así. Sin embargo, me parece que los muchachos estaban conscientes del tema, creo que sacaron la casta, no se abrieron ante tanta falta, intentamos seguir jugando. O sea, nuestro ADN, nuestra forma de jugar, nuestro modus operandi, se respetó durante los 90 minutos y eso a mí me deja de contento, no en el sentido del resultado, porque creo que era un partido muy ganable, pero bueno, entiendo que también Salamanca va de líder, que es un equipo que tiene todos los partidos trabajando a esto, que siempre destruir va a ser mucho más fácil que construir. Profesor, el Gabón no le hace frente a los líderes venados o deportiva venados, petroleros de Salamanca, viene Racing de Palmeiras, ¿para qué estaría falta en este torneo? ¿Son de los punteros? ¿Para qué estamos? Para ser campeones y ascender. Estamos convencidos de eso, estamos trabajando para eso, no bajamos los brazos, siempre estamos luchando, es un equipo que va a perder cada pelota como si fuera la última, que va a intentar siempre generar situaciones de gol, a pesar de encontrarnos con un equipo así, vamos a siempre ponderar el buen fútbol, porque para eso fueron contratados los jugadores para hacer un buen fútbol, y bueno, seguiremos trabajando, sabemos que es la fecha 11, sabemos que quedan veintitantas fechas más, y que el equipo va a ir mejorando, y lógicamente, para mí, mi equipo es el mejor equipo de la liga, y tenemos que seguir demostrándolo, lógicamente ganando partidos, anotando más goles y generando más puntos. Muchas gracias. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la fecha de la afición? ¿Casi lleno total? ¿Cómo ves? ¿Es un equipo para primera? Somos un equipo de primera, es maravillosa la afición, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, de verdad que estamos convencidos de que el estadio se iba a llenar y que íbamos a hacer un muy buen partido, supongo yo, no he visto el video, pero lo que tengo en mi cabeza es que hicimos un muy buen partido, nos faltó concretar, por supuesto, nos faltó en la última zona ser más creativos, inventar más cosas, innovar, por supuesto, en esa zona, pero bueno, te digo, tampoco enfrentamos a cualquier equipo, ellos con los argumentos que tienen llevan esta cantidad de puntos y es válido, yo tengo una forma de jugar, él tiene otra forma de jugar, son válidos, cada quien nos jugaremos por nuestra forma de jugar, sin embargo, el equipo va a ir en aumento, va a ir creciendo, creo que tenemos muchas cosas por mejorar todavía. ¿Algún mensaje para la afición? No, pues felicitarle a la gente, la verdad es que estamos comprometidos con ellos, creemos que es la mejor afición del país, creemos que tenemos la capacidad para disipar todas las dudas que tengan y hacerlos que disfruten al final del torneo. Gracias, gracias, buenas noches, Jorge, doctor, buenas noches, sin duda, un partido complicado, seguido, en donde Salamanca metió fuerte la pierna y... ¿qué decís de la... No, no, el arbitraje, mi respeto es para el arbitraje, la que yo una vez me puse de arbitraje en una escuela de fútbol, los papás me querían matar, o sea, es dificilísimo ser árbitro, hay que respetar su trabajo, lógicamente, yo creo que niños se les esperaban la cantidad de faltas tan exagerada por parte de Salamanca, hicieron muy buen trabajo, la verdad es que se mantuvieron en la altura, nunca se volvieron locos, muy buena comunicación con ellos, entienden pues que uno pueda de repente hacer demasiados gestos y tal, porque pues también juegan fútbol, entonces, ahí por ahí me perdonan varias veces también, la verdad es que no hay nada que hablar de ellos, acá si la metemos, ganamos, esa es la verdad. Bueno, y sobre todo trabajar en ese aspecto, ¿no? Hay árbitros que se dejan que haya más roce de jugadores y obviamente no nos fijan esta parte, ¿se trabajará también para que el equipo o los chicos pues aprendan a través de... No, 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 estos se dan madrazos en los entrenamientos más que con estos, o sea, por miedo y por personalidad y capacidad y determinación, pasión, enfoque y creer en nosotros mismos, por ahí no vamos a parar, a estos cabrones se patean más adentro en los entrenamientos que en los partidos, el tema es que yo no expulso a nadie, no, yo no expulso a nadie ni amonesto a nadie, no, están acostumbrados, yo creo que por ahí en el tema de la programación mental y de saber cómo tienen que trabajar cada partido, saber qué vamos a tapar del rival y qué vamos a aprovechar entre sus desventajas, me parece que lo tienen muy claro y son todos muy profesionales y trabajan muy bien siempre. Y las últimas dos preguntas después de la final, usted declaró que iba a ganar y de acuerdo a la gente que vino, ¿le falló la sesión? No, no le fallamos porque el intento siempre se hizo, este, nunca, nunca bajamos los brazos, el equipo siempre luchó hasta la final, tanto en ataque como en defensa hicimos un partido extraordinario, entendiendo que nunca nos dejaron hacer nuestro fútbol, o sea, a lo que nosotros jugamos nunca lo pudimos hacer porque fue muy reiterado falta tras falta, pero ellos, ellos en el contragolpe eran muy peligrosos y la verdad es que estuvimos muy concentrados atrás, tanto en la línea de cuatro como los tres goles que teníamos o los cuatro goles al principio, trabajamos muy bien en defensa y tampoco dejamos que ellos pudieran ilvanar porque así hacen todos los goles, en un contragolpe, una pelota parada, un saque de banda larga, así es como hacen los goles y con nosotros hoy no pudimos, mantuvimos el cero atrás para generar las jugadas de gol, lógicamente tienes que generar progresiones ofensivas y si no te permiten hacerlas el juego se empieza a complicar para nosotros, sin embargo, ustedes lo vieron, el equipo nunca bajó los brazos hasta el último minuto estamos intentando tocar la puerta del equipo rival. A notarla que tuvimos, si la viste, ¿no? O sea, dos remases dentro de la chica y no tuvimos la serenidad para en lugar de pegarle fuera tirarla arriba porque abajo se abarren todos, había que tirarla arriba, nos faltó esa serenidad, pero bueno, para eso también hemos trabajado muchísimo y yo considero que de aquí al final que estemos practicando practicar liguilla, practicar liguilla, practicar liguilla, vamos a llegar a la última, a los play-offs, a la liguilla, muy bien preparados para solucionar este tipo de cosas. Última pregunta, ¿alguien más? Profe, buenas noches. Dígame, hola Sebastián, buenas noches. Buenas noches, una pregunta en concreto, ¿qué observó para cambiar a Fernando Vázquez de banda? Lo vimos en el segundo tiempo que quizá por la banda izquierda era donde generaba más peligro y por ahí vimos que lo cambió un rato con Jefferson Palacios. ¿Qué observó para cambiarlo de banda? No, que agarrara a un jugador más lento por este lado y que tanto Jefferson como él fueran hacia adentro y que picaran nuestros delanteros al espacio para que puedan meter la pelota. No resultó mucho, por eso regresamos otra vez a Fernando por izquierda y Jefferson por derecha, pero tampoco resultó. O sea, ya ellos por supuesto que ya estaban colgados del travesaño ya no querían saber nada del partido ya faltaban 10 minutos ya que ya querían que se acabara entonces es entendible, por supuesto, saben que se enfrentaron a Irapuato y no somos cualquier cosa. Perfecto. Pues listo. Muchas gracias a todos y la felicidad terminada. Muchas gracias, buena noche.